Y es que el gobierno de Baleares certificó su satisfacción con el suministro de mascarillas por parte de la empresa que articulaba la trama de corrupción, soluciones de gestión y apoyo a empresas. Así, podemos leer en esta resolución a la que ha tenido acceso el diario El Confidencial lo siguiente. Antonio Mascaró Crespi, en calidad de subdirector de compras y logística Servey de Salud de Les Illes Baleares, certifica que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas ha realizado suministros de manera satisfactoria durante el año 2020, por los importes siguientes, 3,7 millones de euros. Y para que conste, a petición del interesado, sin tenerse conocimiento a fecha de hoy de ninguna incidencia, recordemos que en junio ya se sabía que las mascarillas eran deficientes, que las mascarillas no se correspondían con lo que habían pedido. Les habían encargado mascarillas FFP2 y suministran mascarillas quirúrgicas. Y dicen que no pasa nada, que no son conscientes de que haya habido ningún incidente, cuando como poco hubo un error en el suministro de esas mascarillas. Y continúa. Y para que conste a petición del interesado, sin tenerse conocimiento a fecha de hoy de ninguna incidencia y surta efectos de participación en concursos públicos, expido el presente certificado en Palma a 12 de agosto de 2020. Es decir, ¿este certificado qué lógica, qué sentido tiene? Pues que la empresa que organiza esta trama de corrupción, soluciones de gestión y apoyo a empresas, le solicitó al gobierno de Baleares un certificado de calidad que pudiese presentarlo esta compañía en otros concursos públicos para ganar ese concurso. Es decir, que si Francina Armengol fue víctima de una trama de corrupción porque fue estafada en el suministro de mascarillas, ¿cómo luego colaboras con esa compañía que supuestamente te ha estafado para que esa empresa pueda ganar otros concursos públicos siendo tú, repito, víctima de una estafa, de un engaño o, al menos, de un mal servicio por parte de esa compañía? Por tanto, primer asunto turbio el mecanismo de contratación. Segundo asunto turbio que no se corresponde lo entregado con lo solicitado. Tercer asunto turbio que, a pesar de lo anterior, el gobierno de Baleares recomienda a esta empresa frente a otras administraciones públicas. Cuarto asunto turbio que, a pesar de que, como ya hemos visto, las mascarillas no servían para su propósito y fueron almacenadas sin haber sido utilizadas en ningún momento, el 11 de diciembre del año 2020, el gobierno de Baleares solicita a los fondos europeos, a los fondos FEDER, que cubran el gasto de esas mascarillas deficientes. Y para justificar esa petición de fondos a Europa, certifican que ese pedido de mascarillas cumple con todos los requisitos que le fueron reclamados, que le fueron solicitados, al suministrador. Lo cual, como ya hemos visto, no es así. De nuevo, cabe la posibilidad de que el gobierno de Francine Armengol no sea cómplice de la trama de corrupción, que fuera una víctima de la misma, que se diera cuenta de que había sido engañada, de que había sido estafada y de que intentara endosarle ese pufo a la Unión Europea, o más en concreto, a los contribuyentes alemanes, neerlandeses, austríacos, fineses, que son los principales contribuyentes netos del presupuesto comunitario. Pero aún así, esta última práctica no sería en absoluto honesta. Sería intentar traspasarles a otros el muerto que te había caído a ti. Y aún así, todo esto casaría bastante mal con que le hayas expedido un certificado de calidad a esta empresa, a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas para que pudiese participar y conquistar otros concursos públicos. Y el quinto y último aspecto turbio que rodea todo este asunto es que el gobierno de Baleares no abrió expediente a la compañía Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL hasta el 20 de marzo del año 2023. El expediente que abrió es aquel del que hemos venido leyendo algunos extractos a lo largo de este vídeo. Y que concluye de la siguiente manera. Por todo lo expuesto, el Servicio de Salud de les Illes Baleares comunica a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas que al haberse detectado que las mascarillas suministradas en el marco del contrato 226-20, suministro de material COVID-19, mascarillas FFP2, no cumplen con los requerimientos técnicos de una mascarilla FFP2, se procederá a tomar las medidas oportunas con el fin de resarcir al Servicio de Salud de les Illes Baleares de la situación que ha ocasionado este hecho. Es decir, que a pesar de que el gobierno de las Islas Baleares ya se sentía a mediados de 2020 víctima de una estafa, has comprado un tipo de mascarillas y te suministran otros, hasta marzo del año 2023 no se abre expediente a la empresa estafadora. Al contrario, en agosto de 2020 se le firma un certificado de calidad para que gane otros concursos con otras administraciones y en diciembre de 2020 se le solicitan fondos a la Unión Europea para que cubra los gastos de ese contrato, que era una estafa. Están todo 2021 y todo 2022 y los dos primeros meses de 2023 de brazos cruzados, sin abrir expediente. Pero es que además, una vez abierto el expediente, Francina Armengol, el gobierno de las Islas Baleares, no reclama la devolución del dinero hasta el 6 de julio de ese año 2023. ¿Y qué sucede el 6 de julio del año 2023? Pues que es el último día de Francina Armengol como presidenta de las Islas Baleares, porque ese mismo día, el 6 de julio de 2023, el Parlamento Baleares ya había escogido a su sucesora, Marta Proenz, del Partido Popular. ¿Y por qué tarda tanto Francina Armengol a reclamar el dinero a la empresa después de que el servicio de salud ya hubiese abierto expediente y, por tanto, ya se habilitaba la reclamación del dinero? Pues según las investigaciones judiciales, se especula con la posibilidad de que Coldo García estuviese intermediando para que esa reclamación de dinero público no se produjera, porque perjudicaría, obviamente, a uno de sus socios, a la empresa que, presuntamente, le pagaba a Coldo las comisiones ilegales por hacer lo que estaba haciendo. Cuestión distinta es que, una vez perdidas las elecciones y, por tanto, viéndose en el brete de que el nuevo gobierno descubra el marrón del antiguo gobierno, Francina Armengol, en el último día al frente del gobierno, opte por tratar de salvar la cara reclamando el dinero a esta compañía. Ahora bien, finalmente, la compañía dentro de esta trama de corrupción no ha devuelto el dinero. ¿Y por qué no ha devuelto el dinero? Pues porque el expediente iniciado por el gobierno de Francina Armengol caducó a los seis meses sin que, finalmente, se siguieran todas las actuaciones para que la compañía devolviera el dinero. Y quien ha dejado caducar el expediente ha sido el gobierno del Partido Popular en las Islas Baleares. ¿Y por qué ha dejado caducar el expediente? Desde el PSOE están diciendo que Coldo García intercedió con el gobierno del PP en Baleares para que dejaran caducar el expediente y desde el PP están diciendo que en el traspaso de poderes, desde el PSOE al PP, no se les informó expresamente sobre ese expediente, de tal manera que no eran conscientes de él y terminó caducando. Si esto último fuera cierto, que habrá que dilucidarlo, que habría la posibilidad de que Armengol hubiese abierto el expediente el 6 de julio, para que, siendo conscientes de que el gobierno del PP no se enteraría durante seis meses de que ese procedimiento está abierto, al cabo de seis meses caducara y el dinero ya no se le pudiese reclamar a esta compañía. Porque si Armengol no hubiese iniciado los trámites para reclamar la devolución del dinero a soluciones de gestión y apoyo a empresas SL, el gobierno del PP habría tenido otros dos años por delante para iniciar esos trámites y conseguir la devolución. Pero una vez iniciados los trámites, si no se prosiguen, el expediente caduca y ya no se puede recuperar. En cualquier caso, hay muchos puntos oscuros que todavía han de ser investigados y aclarados por la justicia dentro de esta pieza separada a Balear, que forma parte de esta trama de corrupción que gravita alrededor del Partido Socialista Obrero Español. Y si José Luis Ábalos, sin estar siendo imputado, tuvo que dimitir por su responsabilidad política con esta trama de corrupción, ¿qué no tendrá que hacer la actual presidenta del Congreso, Francine Armengol, por responsabilidad política? ¡Gracias!